El principal mensaje que transmitió el subsecretario de Estado de los Estados Unidos para el hemisferio occidental a opositores nicaragüenses es solucionar sus diferencias dentro de la coalición nacional. En primer lugar, es un tema de preocupación este asunto de la hegemonización, el hecho de que no estén los jóvenes en la organización. Esto también se planteó en esta reunión, hubo representación de los jóvenes, estuvo particularmente Lester Alemán y Valesca Valle. Entonces se expresó también la situación de la negativa de la incorporación de los movimientos estudiantiles y juveniles en la coalición nacional. Así que eso sí también se transmitió efectivamente, así como también la decisión es verdad de los partidos políticos de tener estos dobles votos dentro de la coalición. Eso se expresó. Sí, efectivamente lo que dijo él fue que traten de resolver sus diferencias y traten de unificarse dentro de la coalición. Por su parte, José Palé defendió el trabajo que se ha venido encaminando desde la plataforma política, principalmente en materia de reformas electorales y preparación a un eventual proceso de votaciones. Aquí existe un problema, una crisis que se está provocando, tratando de afectar el trabajo de la coalición nacional, pero como te decía, la gran mayoría de las organizaciones creen que esto no es lógico. Que cualquier diferencia que existe y es normal que se dé, debe resolverse presentando soluciones, abocándose a resolverla, a negociarla, a consensuarla, no intentando paralizar el desarrollo, los temas estratégicos, el crecimiento de la coalición nacional. Yo en lo personal no veo lógico que alguien se alegre y genere un titular por esa alegría de haber intentado paralizar a la coalición nacional. Insisto, lo lógico y lo que se espera de todos los integrantes es que cualquier diferencia se resuelva presentando propuestas. Marcos Medina, Noticias 12.